¡Hola mis queridos estudiantes! Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en el área de ciencias naturales, así que estén atentos y concentrados. El sistema locomotor. El sistema locomotor permite el movimiento del cuerpo para interactuar con el entorno, es decir, con todo lo que le rodea. Ciento de actividades que realiza a diario, como hablar, jugar, levantar objetos, involucrar el movimiento de partes internas y externas del cuerpo relacionadas con este sistema. Los movimientos sobre los que tienen control, como alcanzar los brazos o mover las manos, se llaman voluntarios. Aquellos que se realizan automáticamente en tu cuerpo se dominan automáticos o involuntarios. Por ejemplo, el movimiento de los músculos, del estómago, de los intestinos, del corazón para bombear la sangre, del diagrama para respirar, entre otros. ¿Qué órganos conforman el sistema locomotor? El sistema locomotor está conformado por huesos, cartílagos, músculos, tendones, articulaciones y ligamentos. Todos ellos trabajan en conjunto para permitir el movimiento corporal. Los músculos son tejidos blandos y elásticos de color rojizo por la abundancia de globos rojos que les permite proporcionar oxígeno para su funcionamiento. Constituyen la parte activa del sistema locomotor porque tienen la capacidad de estirarse o contraerse para generar el desplazamiento de los huesos. Los músculos se fijan a los huesos mediante tendones, fibras muy resistentes y elásticos. El cuerpo humano tiene la capacidad de tener de 650 músculos de diferentes formas y tamaños. Algunos son largos y desarrollados como los de los brazos y piernas. Los que rodean la boca son cortos y pequeños. Los que se encuentran debajo del abdomen son anchos. Los que rodean el ano son circulares. Los de la cara y manos son pequeños y poco desarrollados en la mayoría de personas. Funciones de los músculos. Los músculos de la cabeza, cuello y cara. Los músculos del cuello permite sostener la cabeza ergida, girarla a los lados e inclinarla hacia arriba o abajo. Los músculos de la cara permite mover sus partes, abrir y cerrar los párpados, mover la nariz y los labios. También permite arrugar la frente y hacer gestos y expresiones de sentimientos. Los músculos de la boca son cortos, anchos y fuertes. Se utilizan al hablar, silbar o masticar los alimentos. Y la lengua también se considera un músculo. Músculos en las extremidades superiores. El músculo que cubre cada hombro, quiere decir el deltoite, permite levantar los brazos. Los bíceps cubren el antebrazo en la parte anterior y los tríceps en la parte posterior. Otros músculos permiten girar el antebrazo, la mano y realizar la flexión y extensiones de los dedos. Todos ellos nos ayudan a mover objetos o jugar y practicar deportes en coordinación con todo el sistema locomotor. Músculos de las extremidades inferiores. Los glúteos son los músculos que forman las nalgas, permiten que el tronco se mantenga erguida y caminar en dos piernas. Los tipos de músculos. El tejido muscular se caracteriza por presentar fibras elásticas que permiten la concentración y estiramiento de los músculos. Según el tipo de las fibras musculares, los músculos se clasifican en esquelético, liso y cardíaco. El músculo liso. Los músculos lisos se mueven de manera involuntaria, como los órganos que tenemos en el cuerpo. El esquelético. Son los músculos que permiten mover huesos del esqueleto y son de movimientos voluntarios. Los músculos cardíacos. El músculo cardíaco es autónomo y se presenta solo en el corazón. Bueno, mis niños, espero que les hayan gustado este video y que me regalen un like. Bye, bye.